Ahora sí. Cuando quieras. Tres, dos, ya van diez segundos. Hola, ¿cómo están? Los saluda Silvana Pagliuca, editora de Deportes del Periódico del Día, para comentarles lo que tendremos este fin de semana, en donde hablaremos de un nuevo compromiso amistoso que se viene al norte de Texas. Una vez más se estarán enfrentando América y Cruz Azul en Frisco. Esta vez el escenario será el estadio de Lebson Dallas. El año pasado el Clásico Joven también se jugó aquí como un encuentro nada más amistoso entre ambas escuadras, pero fue en el Cotton Bowl con victoria para la máquina 2 a 1, dos goles de Mariano Pavone. Chucho Benítez también anotó en ese encuentro y ambos de hecho están confirmados para venir para este juego amistoso que está programado para el domingo 30 de junio a las 2 de la tarde. Este es tan solo uno de los tantos temas de los cuales vamos a estar hablando este fin de semana en la edición impresa del día y también online al diatx.com.